Una alerta y es que hay cambios en materia migratoria que amenazan a millones de indocumentados. El gobierno Biden acata un fallo judicial y deja en suspenso a los agentes migratorios quienes afirman que a esta hora hay poca o ninguna instrucción clara en cuanto a qué inmigrantes deberían detener o hasta deportar de este país. Hasta hace unas semanas estaban enfocados solamente en extranjeros que presentaban una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza. Y familia, sin duda es una situación que ha generado muchísimas dudas y por eso aquí en la edición digital vamos a ir en busca de respuestas. Nos vamos a conectar en vivo con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández. Abogado, una vez más, muchas gracias. Vamos directos con la información. ¿Qué consejo tienes? ¿Qué recomiendas a las personas que en este momento tienen una orden final de deportación? Abogado. Bueno, una de las cosas que te voy a decir, que si tienes una orden final de deportación, este corte dice que sí deben los agentes efectuar la autoridad de ese juez y efectuar la deportación. El problema que tenemos, Borja, más que nada es el tema de que no hay una reforma migratoria y los dictámenes que el presidente Biden está sugeriendo o mandando, este dictamen que llegó a la corte, lo retan los estados y cambia dependiendo en qué etapa del reto legal está. Ahorita, hasta los agentes de inmigración no están seguros quién sería prioridad. Yo te puedo decir que lo que la corte dijo es que cualquier persona que tiene una deportación o que está en los Estados Unidos indocumentadamente, el gobierno tiene que efectuar las leyes de inmigración. Lo que ha dicho la oficina de los fiscales de inmigración es que se van a enfocar en personas, en los casos de las personas, independientemente de este dictamen, y van a tratar de obtener la mayor discreción que se pueda por medio de ellos, pero es claro que es confuso. Abogado, es un tema que ha cambiado en tantas ocasiones que hasta los agentes, como usted bien dice, estarían confundidos, pero ¿qué tanto afecta a esto los casos? Digamos, usted como abogado, ¿ve esto con frecuencia? ¿Qué va a corte y ni la gente de inmigración está al tanto de los cambios? Bueno, Carolina, esto es lo más crítico porque, por ejemplo, la semana pasada pedimos a Migración que desechara algunos casos en base a este dictamen. Ahorita no sabemos si nos van a dar esos desechos o el remedio que habían dicho que iban a dar. La gente, entonces, no tiene fe ya en el proceso y pierde mucha integridad a la administración, a nosotros como proveedores de servicio. Y, bueno, la gente pierde la esperanza y tal vez no quieran hacer o aplicar por los beneficios que se pudieran hacer. Yo todavía te puedo decir, Carolina, que si tú no tienes crímenes y estás en el proceso de deportación, deberíamos de pedirle al gobierno que deseche en base a ese dictamen y a ver qué nos dan.